Ya sabes cuál es mi opinión. No tienes mi autorización para vender esta casa. Lo discutimos anoche, ¿cierto? No tenemos opción. O vendemos la casa, o nos cobran. O tengo que recordarte cómo fue que adquirimos esta deuda. ¿Se firma o no la opción de compra? Claro que sí, por supuesto. Proceda. Perfecto. Buenas tardes. Con permiso. Sí. No me ves así. Si tenemos que vender la casa es por tu culpa, no por la mía. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. La vida es como la carretera.